15 geniales trucos con agua oxigenada que te harán ir corriendo al botiquín porque nadie me había dicho esto antes. Algunas veces en casa solemos tener remedios perfectos para solucionar muchos problemas del hogar o de salud alcance de nuestras manos y tener que invertir en tratamientos que solo nos hacen perder nuestro tiempo y dinero ya que muchas veces suelen ser engañosos. Tal es el caso del botiquín de primeros auxilios que en la mayoría de los hogares hay por consiguiente en este botiquín se encuentra el peróxido de hidrógeno al que seguramente conoce como agua oxigenada si piensas que este maravilloso líquido con un fuerte olor solo funciona para limpiar y desinfectar heridas, te equivocas ya que puedes hacer muchas más cosas con este producto que ni te imaginas. 16 usos del agua oxigenada El agua oxigenada puede ser muy peligrosa si se ingiere y, según su concentración, puede causar daños graves, quemando la piel y los ojos a la que nos referimos en este artículo, es agua oxigenada al 3%. Formas en que podrías utilizar el agua oxigenada ¿Sabías que una pequeña gota de agua oxigenada puede blanquear los dientes? ¿O que con una solución a base de agua oxigenada, se puede dar a tu cabello un aspecto más brillante? 1. Uñas de los pies perfectas Si deseas que tus uñas ya no estén manchadas solo debes mezclar bicarbonato con un poco de agua oxigenada hasta lograr una pasta luego con un cepillo de dientes viejo coloca la mezcla en tus uñas y déjala reposar por 10 o 15 minutos. 2. Dos plantas sanas Puedes proteger tus plantas de hongos añadiendo un poco de agua oxigenada al agua con que sueles regarlas y listo. 3. Cepillos de dientes limpios Si deseas que tu cepillo de dientes esté libre de bacterias solo debes dejarlo remojando entre lavado y lavado en agua oxigenada las propiedades antisépticas elimina toda impureza del cepillo. 4. Contra el moho El agua oxigenada funciona para eliminar el moho de tu hogar solo debe rociar un poco de agua en la zona afectada y frota con una esponja. 5. Desinfecta las esponjas Si deseas desinfectar tus esponjas solo debes agregar la misma cantidad de agua caliente y agua oxigenada enjuaga bien la esponja en esa mezcla y ya puedes usarla. 6. Cera en oídos Si sientes que tienes mucha acera en los oídos puedes aplicar primero un par de gotas de aceite de oliva y unas de agua oxigenada luego inclina un poco la cabeza y dejas que la mezcla haga un poquito de burbujas. 7. Lava verduras y frutas Debes añadir 60 cc de agua oxigenada al agua común y lava las frutas y verduras para eliminar todas las bacterias que puedan tener. 8. Lava tu inodoro Primero lava la taza del inodoro como normalmente lo haces luego echa un chorro de agua oxigenada y deja actuar por 20 minutos y listo como nuevo. 9. Suelos limpios Debes echar 118 ml de agua oxigenada en 3,7 litros de agua caliente y friega el suelo con la mezcla como es muy suave la mezcla no hay necesidad de enjuagar. Funciona para todo tipo de pisos. 10. Limpia tus electrodomésticos Con el agua oxigenada también puedes limpiar tu lavavajillas o tus electrodomésticos al no ser tóxico es lo mejor para lavar lugares donde guardas o manipulas alimentos. 11. Úlceras bucales Toma un algodón, sumergelo en agua oxigenada y aplica 3 veces sobre la herida. 12. Baño relajante Si pasaste un día fuerte de trabajo al momento de tomar un baño coloca un chorrito de agua oxigenada al agua con la que tomarás tu ducha esto te ayuda a eliminar toxinas. 13. Conservar ensaladas Puedes echar una cucharadita de agua oxigenada a un poco de agua a los restos de ensalada que no te vayas a comer esto hará que dure más tiempo. 14. Cortina de ducha Si tus cortinas de la ducha están muy feas y sucias puedes lavarlas con agua oxigenadas verás que limpias quedan. 15. Desinfectante de juguetes Puedes utilizar el agua oxigenada para limpiar los juguetes de tus niños coloca un poco de esta agua sobre los juguete. 16. Manchas de sudor Resulta que si tienes unas mancha amarilla en tu camiseta preferida puedes eliminarla con el agua oxigenada solo debes de mezclar unos 50 g de bicarbonato con un vaso de agua oxigenada caliente. 17. Une bien y coloca la mezcla por 20 o 30 minutos sobre la camiseta luego mete la prenda en la lavadora y listo. Gracias por ver el video.